Muchos quieren irse a la reelección, muchos quieren irse a buscar una alcaldía, muchos quieren irse también a las diputaciones federales. Yo auguro que más de la mitad del Congreso estarán solicitando licencias. No doy nombres por respeto. ¿De todos los partidos? De todos los partidos. ¿Qué pensé que les darían a los que aspiran, señor? Tienen la oportunidad, tienen el derecho. Hagan bien, no depende de mí. Depende de ellos hacer una política en sus distritos, en su pueblo. Hacer conciliación y mis mejores deseos es para quien le dé la oportunidad de ser candidato precandidato. Yo les he pedido a través de la Junta de Gobierno que sean respetuosos con los tiempos. Si van en el que cuiden bien, en dónde se paran, qué hablan, qué dicen. Sobre eso les he pedido respeto a los coordinadores que le hayan llamado también a todos los diputados y diputados. ¿A usted lo veremos en campaña también? Posiblemente todavía no ha tomado esa decisión. Ya en esta semana que viene tomaré una decisión. Si nos vamos, nos quedamos, es el derecho que yo también tengo. Y creo que también he hecho un buen trabajo y un buen papel en mi distrito que es la amistad. Entonces, con responsabilidad lo asumiré, les diré a ustedes. Pero quiero decirles que eso no es abandonar los trabajos del Congreso. Yo he estado de tiempo completo. El tiempo completo en el Congreso atendiendo a las 41 diputadas y diputados y los temas administrativos que tenemos ahorita. ¿Libertación o alcaldía? Pues mira, el derecho que tenemos es una reelección, es la alcaldía o es la federal. No he tomado una decisión. En el momento que yo la tome, lo haré de conocimiento a ustedes. Porque si no es a través de ustedes, justamente vamos a tener entrada a los medios que nos conozcan, ¿verdad?